El partido de hoy se va a vivir con quesito longaniza para relajar un poco, porque los nervios que tengo son muchos. Estoy cagado, estoy cagado como nunca. ¿Estamos ready? ¡Estamos ready más que nunca! Si este video llega a 30.000 likes en 24 horas, cumplo castigo que van a decidir ustedes en mi Instagram. O cruzo la avenida 9 de Julio vestido completamente de mina con pollera, peluca, labios, aros, taco. O veo el próximo partido de octavos de final así y luego lo subo obviamente a mi canal. Lo deciden ustedes en mi Instagram. 30.000 likes en 24 horas. Mi Instagram se vota. Los espero a todos. Mucho respeto por Nigeria. No solo porque la ropa me parece por demás interesante. Corren, vuelan, son fuertes y tienen hambre. Se mueren por pasar de ronda al igual que Argentina. Vamos Dios. Vamos Dios. Por favor enano. Fuimos un desastre. Pero estos jugadores merecen pasar de ronda. Nos han regalado dos finales. Dejémonos de joder con todos los insultos y todo. Por favor. Vamos Zampa. Vamos Zampa. Termina el Mundial y charlamos. Pero vamos Zampa. El tema es la actitud no se negocia hermano. La actitud no se puede negociar nunca. Vos podés jugar mal, podés perder, podés ganar, podés empatar. Pero la actitud no se negocia. Nunca. Si vos no negocias la actitud, después hay pocas cosas que uno se puede reclamar. Bien Leo. Allá que se quede. Que se tienen que hacer cargo los demás, papi. Leo tiene que estar ahí. Para gambetearse a uno y sacar el sartenazo. No me rompa mal un huevo con que baje a la mitad de cancha. De darle la pelota a dos franjas de pasto. Bien Tavia. Si no somos capaces como argentinos de darle a la pelota a Messi a dos franjas de pasto del área. No tenemos que volver para casa. Es corta. No tenemos que volver para casa. Bien, 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 bien. Poquito más de actitud. Poquito más muchachos. Dale. Poquito más de actitud. Ojo acá porque tienen tres piernas. Corren, pero... No, no hay necesidad. No hay necesidad de... No hay necesidad de sufrir así y de equivocarse tanto. Por favor. Jefe, jefe, jefe. Por favor, jefe. Dale marquitos. Vamos, vamos. Necesitamos uno. ¿Qué pasa? Que me tiró. Por favor. No falles, enano. Gol. Vamos, la puta madre que me parió. Vamos, Pulga. Vamos, Pulga. Vamos, Argentina, hermano. Vamos, la puta que me parió. Vamos, la puta que me parió. Está endemoniado el viejote. Vamos, Pipa. Vamos, Otra. Dale. Bien, 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 bien. Mirá, 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 mirá. ¿Cómo se hace todo esto? Es lo más lindo del mundo. Es lo más lindo del mundo. Haceme el amor y decime Sebastiana. Falta, juez. Falta, juez. Y podríamos sacar la primera amarillita. No, 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 no le hagas así. Aparece. Sáquele, sáquele, juez. No, 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 no le hable más. No le hable más. Es... No, a vos no. A él no. No. A Zampa... No, todavía no, todavía no, todavía no. Pará, pará. Bien, bien, Eber. Bien. Te debo una disculpa, Eber. Termina este partido y charlamos. Todavía no, Eber. Bien. Me gusta Argentina. A ver. Tampoco es que... Tampoco es que qué, ¿no? Pero mueve la pelota del avalado. No estamos desesperados. Metimos un gol rápido que era muy importante. Me gusta ahí. Pase jefe. Bien, Leo. Bien. Cuando mueves el piecito así... Cuando mueves el piecito así es como yo cuando le paso la mermelada al pancito. Me vuelvo loco. La concha de mi madre. Bien, Argentina. Bien. Vamos, dale. Vos metes el 2 a 0. Islandia va 0 a 0 al entretiempo. Los rompiste anímicamente. Pueden ir desesperados en busca de un gol. Y Croacia les puede hacer el amor como nos hizo nosotros. Por eso quiero el segundo gol. Aparte, es posible un segundo gol. No es necesario, Rojo, que hagas eso. La concha de mi madre. Lo tenés que echar. Lo tenés que echar. Lo tenés que echar. No, 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 no. Era esta. Era esa. Lo tenés que echar. Es el último hombre. Te están diciendo por Cucaracha. Que te digan que es Roja porque rompo todo. A ver, iban los dos a la par. Iban los dos centrales. Los dos defensores iban a la par. Para mí te juro que es Roja. Ojo con Vanega también, eh. Que como viene Vanega con la moral que tiene, podría ser una opción. Pero lo que pasa es que lo tenés a la pulga ahí. ¿Por qué tanta sal? En serio, decime. ¿Por qué tanta? ¿Tanta de verdad tenemos que tener? Perdimos dos finales ya. Dos de Copa América. Una del mundo. Siempre tenemos sal. Ahí está. Bien, Leo. Bien, Leo. Igual. Bien, Leo. Igual. Bien, Argentina. Bien, Argentina por ahora. Un golcito más antes de irnos a la ducha. Por favor. La que lo parió. La que lo parió. Debido muerte que esta pelota no sea gol de Nigeria. Necesitamos ir a las duchas así. Por favor, por favor. Sáquenla. No me digas que va a daría. Bien, Franquito. Terminelo, juez. Por favor, termínelo. Bien, Franquito. Bien. Bien. ¿Cómo puede ser? Eso no es penal, juez. Déjame de joder, juez. Déjame de joder. Siempre nos van a chorear la puta madre que lo parió. Por favor, Franquito. Oh, Dios. ¿Cómo nos puede costar todo tanto? ¿Cómo nos puede costar todo tanto? De verdad, ¿cómo nos puede costar todo tanto? Dejá de gritar el gol que te vas a sentar en el Pinocho, Moses. Te vas a sentar en el Pinocho, la puta que te remil parió. Le vamos a ganar. Le vamos a meter un gol más. Le vamos a meter un gol más, vamos a meter. Un gol más, vamos a meter. No podemos no meter un gol más. No podemos meter un gol más. No podemos no meter un gol más. Bien Croacia. Bien Croacia, la concha de mi madre. Hay que meter un gol más. Un gol más y lo limpiamos para su casa, boludo. O también digo el Pipa. El Pipa para que empiece a liberarse un poquito. ¿Volvamos? ¿Volvamos como estamos, muchachos? Dale. Que Messi no tenga que bajar tanto. Por favor. Es lo que corre este enfermo. No, 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 no. Dale, pibe. Te lo comiste. Por favor, una. Por favor, una. Una te pido. Una más. Lo merecemos. Fuimos más. Pelota en el palo. Dejá de enfocarme a San Paoli. Por favor, dejá de enfocarme a San Paoli. No quiero insultar. No quiero putear. Pero vos me lo mostrás a San Paoli. Y se me vienen solas. Solas las palabras. Tobogán de piojo y toda esa mierda. No van a pintar la cara en cualquier momento. O metemos un gol o la desesperación nos va a hacer cintar en el Pinochet. O atrás, o atrás. A ver acá. No, estamos rotos. Estamos rotos. Estamos desesperados. Estamos rotos. Estamos desesperados. Jugando mal. A puro empuje. En busca del milagro. El otro día, Alemania. Que estaba a punto de quedar afuera. Era el minuto 90. Y seguían jugando con una tranquilidad admirable. Tipo como si fuera el T-1000 de Terminator, boludo. Va a cobrar penal. Vas a cobrar penal, ¿no? La concha bien de tu madre. No hubo intención. Ay, Dios. Uy, no, 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 no. Está viendo el número. Cobra penal. Olvidate. Cobró penal. Lo que acabamos de vivir es una segunda oportunidad. Hubo oportunidad en Nigeria. Hubo oportunidad en el VAR acá. Porque lo podía haber cobrado como no. No sé qué fue. En los comentarios ustedes lo dirán. Aprovechá la Argentina la puta que lo parió. ¿Qué querés que te diga? En la Juventus de estos goles mete 600. 600 por tiempo. No sé, no sé. La pie es zurdo. Él es derecho. Ya no sé cómo justificarme. Para no insultar. No voy a insultar jugadores. Pero es rarísimo, hermano. Es todo raro. Todo muy raro. Macherano jugando con sangre. Yendo a buscar al árbitro. Que el árbitro no le diga. Flaco andaba en Darte. Es lo más cómico que pasó en esta Copa del Mundo. ¿Cómo no le va a decir eso, boludo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, la concha de mi madre! ¡Vamos, la puta que me parió! ¡Mirá dónde estaba Marcos Rojo! ¡Por favor, qué hacía ahí! ¡Qué hacía ahí! ¡Pónganle 100 de pierna mala! ¡100 de pierna mala! ¡Vamos, Argentina, la puta madre! A ver cómo lo gritaste, enano. ¡Vamos! ¡Merecíamos un gol! Estábamos jugando, empujando ese penal mafioso de mierda que nos cobraron. Los otros penales que no cobraron. El penal que erramos. Jugamos para el orto. ¿Por qué jugamos para el orto? Porque una cosa no quita a la otra. Pero merecíamos estar ganando este partido. Un gol de rojo entrando de 9. Un defensor hace el papel de los que no hacen los que tenemos arriba. ¡Por favor! ¡Vamos, muchachos! Se ganó. Jugando aceptable primer tiempo. Aceptable. Gran primer tiempo de Vanega. Y muy mal segundo tiempo. Pero se logró un segundo gol que necesitábamos. No jugamos bien. Hay que ser realistas. Pero se ganó con un poquitito de alma, corazón y huevos. No sé quién será el rival de octavos de final. Pero de ustedes depende. Yo puse un reto. Y si llegamos a los 30.000 likes en 24 horas. Voy a tener que cruzar la avenida más ancha de la Argentina y del mundo. Vestido de mujer. O el próximo partido, según lo que voten ustedes en Instagram. Lo voy a vivir así.